Hola simples mortales, bienvenidos a Destripando la Historia con Pasco y Rodri Hoy os vamos a hablar del dios, Hades Es el hijo más mayor de Cronos Se lo come porque está muy loco Fueron devorados otros cuatro hermanos Evitando así la profecía de Urano Oh, por Zeus son liberados En el Tartaro ducharon, a los cícropes reclutaron Oh, oh, oh